Existen diferentes programas, ya sea de televisión, radio o internet, que tratan sobre el fenómeno paranormal. Pero pocos han logrado captar de forma impactante algún ejemplo inexplicable en alguna de sus investigaciones. Permíteme, te presento a Anthony Mark. Él lleva un programa llamado Afterlight Paranormal, y entre su agenda de trabajo tiene las ya conocidas exploraciones urbanas a sitios o lugares supuestamente embrujados. El lugar prospectado eran los túneles Reglow, los cuales fueron utilizados en la antigüedad como una fábrica de motores. Al llevar ya mucho tiempo sin tener suerte, Anthony se separa del grupo de forma accidental. Hallándose solo, decide continuar con su investigación y de forma casi impactante, grabó lo que para el mundo paranormal sería como hallar oro. Míralo y presta mucha atención. Thank you, Mr. And I'm a vet to do a Radio Shack Ghost Box session. ¿Estás stuck here? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el video se alcanza a ver de forma clara un rostro, el cual observa de forma directa a Anthony. Este material ha sido analizado por expertos en el tema, y al día de hoy no se le ha encontrado una explicación terrenal o lógica. Saca tus propias conclusiones. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy... El Julio López. El Julio López. El Julio López. El Julio López. Gracias por ver el video.